Con una misa especial se celebró el 35 aniversario de ordenación sacerdotal de Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong y el Padre Jorge Carlos Menéndez Moguel. La misa fue concelebrada por el arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega y el obispo auxiliar Pedro Mena Díaz. Durante la misa se destacó la entrada pastoral de ambos sacerdotes, quienes han sido ejemplo de servicio de Dios. A la misa también asistió el gobernador Mauricio Vila Dosal, la secretaria general de gobierno María Fritz Sierra y Diana Castillo, esposa del alcalde de Mérida Renan Barrera Concha. Noticias Teleplay